y aquí tenemos una amiga maravillosa virginia que ven a bailar grupo musical la sonadísima y sus estrellas en el mejor lugar para bailar en aguascalientes hay personas de otros países de otros estados que me han hablado a mí me han dicho a mí que yo soy un santo y hay personas de aguascalientes y municipios yo soy un santo y hay personas que me han pedido la bendición gracias a mi padre dios yo soy un santo y esperen dios que el licenciado Sergio de Pino Vargas que me solucione el robo lo más pronto posible yo no he aceptado con la voz en el mejor lugar para bailar y aquí tenemos a la amiga maravillosa virginia de la colonia de las puertas que ven a bailar yo no he aceptado con la voz gracias a mi padre dios y todos los santos yo soy un santo yo no he aceptado con la voz bien ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.